Así que le pregunté a Rina, ¿cuántos bibliotecarios hacen falta para poner un bombillo? Y dijo, no sé, pero puedo buscarlo. Más setenta y siete, llevo siete, me agrego siete. No más risa infernal, no oigo mis pensamientos. Yo sí, puede callarse. Hay dos pastelitos en el horno y uno le dice al otro, hace calor y el otro contesta. ¡Un pastelito para largarle! Oigan, ustedes, vayan con sus risas a otro lugar. Estoy trabajando en algo. Ah, relájate, Rayas. ¿Nunca trabajas, Livingstone? Sí, pero la vida es corta, nos divertimos. Inténtalo tú también. Lo he hecho, es aburrido. No seas un gallo negativo. ¿Un gallo negativo? ¡Kikiriki! Parecen tontos riéndose con esos chistes. No lo entiendo. Quizá el chiste sea sobre usted. Dime, Rina, ¿has oído el chiste de...? ¿Qué tienes ahí? Es una flor silvestre que Harry halló en el bosque. Se la cambió a Erno por unos panqueques. Trato de descubrir cuáles. Vaya, por fin Harry salió ganando en algo. Tienes razón. Creí que en la biblioteca se hacía silencio. Me está molestando. Me está molestando. Oh, cielos. Parece una tragedia osmopius. La planta de la pena. Creí que ya se había extinguido. Ten cuidado, Rina. Dicen que el polen de esta planta es muy peligroso. ¡Silencio! ¿Estás bien? Creo que sí. Bueno, creo que lo de la planta de la pena es tan solo un mito. Tyrannicus, ¿fuiste tú? Ven a limpiar este desastre. Bueno, no importa. Olvídalo. Recoger libros, guardarlos, no tiene fin. Esa planta realmente funciona. Agáchate. ¿Por qué? Solo hazlo. Livingstone, Rina, ¿qué les parece más gracioso? A mí una payasada. Y para mí una oportuna frase ingeniosa es algo más gracioso. Si no tienes éxito la primera vez, evita lanzarte en paracaídas. ¿Lo ves? ¿Qué dicen? Oh, Livingstone. ¿Rina? No lo sé. ¿Es un mal momento? ¿Regresamos más tarde? No se molesten. Hmm, hay ironía en el ambiente. Estaban leyendo acerca de las plantas de la pena y parece que aquí hay tristeza para repartir a los visitantes. Debí tomar esos libros. Es la planta de la pena. Oh, escuché que esas plantas son tan peligrosas que fueron arrancadas de raíz. Según esto, si uno inhala su fragancia, lo invade la pena. Y si tal condición no se revierte en cinco horas, quedarás petrificado. Oh, si eso sucede, jamás te curarás. ¿Inhalaron la fragancia? Ajá. ¿Qué hacemos? No lo dice. Livingstone, Rina, sufren de pena. ¿Cómo lo solucionamos? Oh, no lo sé. Hmm, yo tampoco. ¿Creen que podrán ayudar en algo? No. Preguntémosle a la experta en plantas de animalia. Sí, quizás sepa algunas cosas que nos ayuden. ¡Claro que sé! La única forma de curar la pena es hacer que el que la padece se ríe. Eso no suena difícil. Por lo que he escuchado, es casi imposible, pues la pena te hace sentir tan triste y deprimido que nada te hace reír. ¿Tienes algo justo aquí? ¿Me lo quité? ¿Sigue ahí? Solo estoy bromeando contigo. ¡Haremos reír a Livingstone y a Rina de inmediato! Bien, ahora les sugiero que se larguen de inmediato. ¡Ah! 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 Inducir la risa es extremadamente fácil. Observen y aprendan. ¡Cosquillitas! ¡Cosquillitas! Para ti. ¡Ah! ¡Cosquillitas! ¡Cosquillitas! ¡Basta! Me saldrán moretones y se infectarán. ¡Y un montón de cosquillitas para ti! ¡Cosquillitas! ¡Cosquillitas! Si me río, me torceré un músculo. Déjame en paz. Las cosquillas funcionan si al que se le hacen está de humor. ¿Qué vamos a hacer? Más importante, ¿cuánto tiempo nos queda para hacerlo? Unas pocas horas. Eso sí que son soquetes. Una vez que Livingstone quede petrificado, Animalia será mía finalmente. Livingstone, Rina, ¡vean esto! Eso fue para morirse de la risa. ¡Muy bueno! No funcionó. Tenemos un serio problema. ¿Cómo haremos reír al que no quiere? Usemos algo de Víctor y Verbal. ¡Ey! No soy un miedoso. ¡Tengo termitas! Fue una línea de Víctor y Verbal. Los buitres comediantes más famosos de Animal. Son más graciosos que los pantalones de metal. ¿A Livingstone y a Rina les gusta Víctor y Verbal? Los aman. Hacen que Rina se ría tanto que expulsa leche por la nariz. Ya entendí. Traigamos a Víctor y a Verbal para acá. Pero ya no practican el ejercicio de la risa. ¿Y? Los necesitamos. ¿Dónde los buscamos? No sé dónde viven. Quizá a Erlo. Sí, solían ir mucho al restaurante. Tengo tiempo sin ver a Víctor y a Verbal. Soy el cerebro del disfraz. ¡Así es! No lo entiendo. Hay que vivirlo. Lo último que supe es que estaban en el bosque. Pero no sabemos exactamente dónde. Los buitres más graciosos. Los buscaremos. Nosotros cuidaremos de Rina y Livingstone. ¿Qué querían los apestosos? No es asunto tuyo. Preguntaban por Víctor y Verbal. Nunca me hicieron gracia. Ni por accidente. ¡Soy vegetariano! ¿Por qué estarán interesados en un par de comediantes? Esos entrometidos intentan curar a Rina y a Livingstone. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡No he terminado de comer! No hay tiempo. Hay que evitar que hallen a Víctor y Verbal. No soy un miedoso. Tengo termitas. Si haces lo mismo muchas veces seguidas, pierde la graciosidad. Y comienza a doler. ¿Quieren algo? ¿Un timbre feliz? ¿Un cojín que hace ruidos fogosos al ser aplastados? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Sí que están afectados. ¿Y si no encontramos a Víctor y Verbal? Hay que buscar a otra persona que los haga reír. ¿Qué tipo de acción simial sugieres? Acérquense. Vengan al festival animaliano de comedia y el risatón. Rina y Livingstone necesitan sus risas, así que traigan sus mejores chistes a la plaza. ¡Pronto! Estos arbustos son densos. ¿Y si nos ramificamos? Malo, muy malo. Ah, cierto. Solo te ríes de las payasadas. Eso funcionó. ¿Qué puedo decir? Me río contigo. De mí. Si te sigues cayendo, me seguiré riendo. Consigamos a esos buitres antes de que me dé la pena. Quizá ya no estén por aquí. Quizá ya no sean graciosos. No creo que alguna vez lo fueran. Quizá era la forma en que lo transmitían. Espero encontrarlos antes de que Rina y Livingstone se petrifiquen. ¿Listos? Hicimos algo muy listo. Aquello y una bolsa de papas. Bien. Cuando termine, nos vemos en la ciudad. Quiero ver cómo Livingstone se petrifica con mis propios ojos. Vamos por buen camino. Gracias por venir a alegrar a Livingstone y a Rina. Comencemos de una vez. Los primeros no necesitan presentación. Necesitan un acto. Ahora los diseños humorísticos de C y C. Gracias. ¡Qué amables! Sí, ¿qué sucede? Es el sonido que hacen los puercoespines cuando se besan. Oye, sí, tengo uno para ti. ¿Qué es negro y blanco, blanco y negro, negro y blanco? Tú, atorado en una puerta batiente. ¡Puercoespines! ¡Oh, ya casi! Por fin el humor físico no te hizo reír. Si te sucede a ti, es gracioso. Si me sucede a mí, no lo es. Esa es la definición de comedia. La lluvia llegó, mi ventano inundó. Por eso, canto que será peor. ¡Pa, pa, pa! ¡Du, du, 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 du! ¡Sí! Reconozco esa voz. ¡Oye, alegra! ¡Por aquí! ¿Qué están haciendo ustedes dos en el fondo de ese hoyo apestoso? Buscamos almejas. ¡Mentirosa! Bien, lo admitimos. Nos caímos. ¿Puedes ayudarnos a salir? ¿Van a la plaza de la ciudad para el gran show? ¿Cuál show? Para animar a Livingstone y a Rina. Todos participarán. Voy a tener una gran audiencia. Parece que Gabubu e Iggy planearon algo. ¿Vienen? No hasta que encontremos a Victoria Verbal. ¡Esos pajarragos me hacen reír! Pero he oído que ya no vienen por aquí. Según dicen, se fueron a la montaña Panorama por la vista. Gracias, alegra. ¡Hey! ¡No tengo miedo! ¡Tengo termitas! ¡Pluff! ¿Qué significa eso? Es el sonido de alguien que se ríe de su cabeza. ¡Buenas noches, amigos! ¡No besen a un porco spin! ¡Excelente! ¡Bravo! Pero no hicieron reír a Livingstone y a Rina. Si no se ríen es el fin. ¡Exacto! ¡Anchor! ¿Y si salieron? Livingstone y Rina se petrificarán. ¿Quiénes son? ¿Por qué esas tontas máscaras? Nuestros rostros. Entonces me agradan. Víctor, necesitamos tu ayuda. Livingstone y Rina están en problemas. Solo ustedes pueden ayudarlos. ¿Livingstone? ¡Buen tipo! Cambia mucho el pelaje. Pero así son los leones. Y Rina sabe reír. ¡Claro! ¿Qué puedo hacer? Debes presentar tu acto. ¿En el escenario? ¿Actuar? ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Jamás! Livingstone y Rina te admiran. ¡Ya hablé! ¡Olvídenlo! ¡No puedo! Pero sufren de pena. Necesitan reír o se quedarán petrificados. Tu humor los salvará. Por favor. No haría si pudiera. ¿Qué te detiene? No soy yo. Es verbal. Somos un equipo y se niega a actuar. ¿Por qué? Resulta que sufre de miedo escénico. Le aterra a la audiencia. ¿Qué? Me pasa lo mismo. Podemos verlo. Quizás podamos convencerlo. Inténtenlo. Pero no creo que les hable. Está en aquella rama de allá. ¿Verbal? ¿Podemos hablar contigo? Ah, claro. Así que este es el compañero de Víctor. Verbal. Es un muñeco. No le crean. Es listo. Y no puedo actuar sin él. ¿Por qué? Es el único que se sabe las líneas. Aún tengo la chispa. El tiempo se acaba. ¿Nos ayudarás a salvar a Livingstone y a Rina? No es conmigo. Es con Verbal. Sí, conmigo. Soy el cerebro del disfraz. Así es. Verbal. ¿Nos ayudas? ¿Me pides actuar frente a una audiencia? ¿Lo ven? No puede. Tiembla del miedo. Ey, no soy un miedoso. Tengo termitas. ¿Sandrás al escenario? Para ayudar a Livingstone y Rina, actuaría en Marte. Andando. Alegra, ¿cómo van? Mar, Livingstone y Rina no se inmutan. Ey, que no me deja cantar porque dice que mi canción es graciosa. Tenemos una canción divertida aquí. ¿Victory Verbal? ¿Qué? ¿Bien? ¿Conoces la rutina que hacemos con el cantante? Alguien canta y nosotros respondemos. ¿Puedes verme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes hablarme? Sí, ¿te la sabes? ¡Claro! ¡Me encanta! Entonces, que empiece el show. Livingstone, Rina. Hola. ¿Hay alguien en casa? Está muy cerca de la petrificación. Si alguien va a hacerlos reír es ahora o nunca. Nunca digas nunca. El ahora es ya y ese alguien seré yo. ¡Oh, no! ¡Alegra! Sí, alegra. ¿Vamos, chicos? ¡Oh, sí! Canta, comparte tu don musical con nosotros. Disfruta de su canto mientras puedas, León. Porque el tigre se apoderará de todo. Hola, tiránicos. Disculpa. ¿Qué hacen los apestosos aquí? ¿Disfrutan del show? Livingstone, Rina, para ustedes y su pena de mí. Pueden verme, pueden oírme, pueden hablarme. Por desgracia, sí. Mi voto justo ahora escucharán. Ojalá sea un voto de silencio. Una canción, mi corazón les dirá. ¡Sáquenme de aquí! Palabras de amor que no puedo expresar. Entonces, deja de cantar. No intenten que esto enganza, niños. Tendrán problemas. ¡Ellos no! ¡No! 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 Vayamos a la fuente de la juventud. Mejor vea la fuente del silencio. Que juntos busquemos que es la verdad. El silencio es lo máximo, inténtalo. ¡Juntos! Pues nuestro amor es eterno. Es eterno como esta canción. ¿Ustedes, montón de plumas, intentan arruinar mi canción? No, la estás arruinando sin ayuda. ¿Creen poder hacerlo mejor? ¿Podría hacerlo peor? ¡Suban al escenario! ¡No! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡No! ¡Sí! Livingstone, Rina, esto es para ustedes. Los comediantes favoritos de Animalia. ¡Víctor y Verbal! ¡No! ¡Ey! ¡Bú! ¡Fuera del escenario! ¡Ey! ¡Fuera! Verbal, calma. No tengas miedo. ¡Ey! No soy un miedoso. Tengo termitas. Oye, Verbal, he estado pensando. Eso siempre nos trae problemas. Me gusta pensar. A veces mi mente vuela y me pierdo en los pensamientos. Lo sé. Todas las semanas debo mandar a buscarte. ¡Ey, Víctor! ¡Víctor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso debe darme risa! ¡Ey! ¡No te metas con Víctor y Verbal! Nos gustan esas aves, así que cierra la boca. A mí me gustan. ¿Ves? ¡Qué risa! ¿Qué le sucede? ¡Verbal! ¿Sabes que me pone cabisba? No, no tener una filosofía de vida. Necesito un lema para vivir. Por ejemplo. Veamos, ¿qué tal? Si no puedes decir algo agradable. ¿Te llamas tiradicos? ¿No entendiste el chiste? Oh, mi objetivo en la vida es... Ponerlos a todos a dormir. ¡Espera! ¿Qué tal esto? Persigue tus sueños. ¿Incluso aquel donde vas a la escuela en pijamas? ¡Lo tengo! El lema perfecto. Soy vegetariano. ¡Ey, es bueno! También soy vegetariano. Bien, podemos usar ambos. Soy vegetariano porque amo a los animales. Y yo soy vegetariano porque odio las plantas. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Buen trabajo, Alegra! Estuviste genial. ¡Oh, me gusta ayudar! Gracias, Víctor. Salvaste el día. No me agradezcas a mí, sino a Verbal. Sí, soy el cerebro del disfraz. ¡Así es! Oye, Livingstone. Rina. Nunca nos dijeron que es más gracioso. Una payasada o una frase ingeniosa. ¿Saben qué me pone camisbajo? ¡Sí, la gravedad! ¡Payasadas y frases ingeniosas! ¡Me encantan! ¡Exacto! Una carcazada aleja las venas.